¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y bueno resulta que ayer ya salió el juego de Stranger Things o sea el evento de Stranger Things y ya se puede jugar y conseguir 3 ítems completamente gratis solamente haciendo un par de minijuegos dentro del juego del evento así que bueno les voy a explicar cómo conseguir uno de esos ítems que es el más barato porque los otros salen muchísimas monedas así que bueno les voy a explicar cómo hacer los minijuegos y todo eso seguramente ya lo habrán hecho algunos u otros no así que bueno quédense hasta el final dejen su like que me ayuda mucho así que suscríbanse también y pásense por mis otros vídeos que ayer subí un montón de vídeos y la mayoría de YouTube no los notificó así que bueno les agradezco muchísimo si se pasan por esos vídeos y dejen su like y dejen un comentario también diciendo que vienen de este vídeo y aparte también recibieron pocas vistas pero bueno al menos los subí ahí están en mi canal pero bueno eso me pone un poco mal porque no recibieron pocas vistas y aparte YouTube no notificó los vídeos así que F por mí y ahora sí gente vamos a comenzar con este vídeo que les voy a explicar como ya les dije anteriormente del evento de Strayer Tank que acá está el juego se lo dejo en la descripción así ustedes pueden entrar y pueden hacer los minijuegos que les voy a explicar en este vídeo así que bueno primero que nada vamos a conseguir lo que sería este ítem de por acá que como pueden ver ya lo conseguí porque yo en el día de ayer grabé un montón sobre este juego nada más que no lo subí porque al final todo se rebuggeó y no lo pude terminar así que digo bueno Merce subilo mañana así que hoy voy a terminar de grabar el vídeo y les voy a mostrar todo lo que hice así que vamos a conseguir este ítem que ya lo conseguí al último del vídeo al final del vídeo se los muestro y los otros dos ítems son estos de por acá que es este ítem y este otro ítem pero esos son más caros y ahora sí vamos a comenzar y vamos a entrar al juego acuérdense que se los dejo en la descripción así ustedes pueden entrar y pueden conseguir los ítems bueno gente acá estoy en el juego así que vamos a ir a ver cómo es hasta el momento tengo 0 coins así que me imagino que vamos a tener que juntar monedas y todo eso para poder comprar los ítems que son para el avatar completamente gratis así que bueno acá nos habla Mike y nos va a dar una misión o eso creo o hay que hacer minijuegos así que tenemos que ir a los puntos blancos que vemos en el mapa así que vamos a ir a hacer cada uno me parece que está rebugueado este juego así que no tengo ni idea que está pasando así que por las dudas voy a ir a hacer otro minijuego bueno acá venimos a hablar con él y vamos a hacer otro minijuego que acá tenemos que derribar o lanzar así y pegarle a los monstruos que digamos ahí ya le pegué a uno y otro y otro no le peguen a los humanos porque si le peguen a los humanos les baja puta así que no le apunten a los otros solamente a los monstruos tienen mantenido el clip derecho y con el izquierdo le pegan así que es fácil, no es difícil ahí está por fin, ahí lo completé y me dieron 35 coins así que bueno al menos ya completé un minijuego el otro estaba rebugueado así que bueno vamos a ir a hacer otro acá me dice que completé uno de cuatro así que nos falta todavía bueno acá hay otra misión por acá adentro así que no sé que es lo que tenemos que hacer ah, sí, ya sé tengo que jugar un juego de mesa así que bueno me parece que voy a jugar contra mí porque estoy sola en el juego sí, me tocó contra mí así que vamos a elegir una carta vamos a elegir ella vamos a confirmar no es nada difícil así que bueno vayan completando vayan jugando todos los minijuegos hasta hacer los cuatro minijuegos y bueno ahora sí voy a hacer un pequeño corte hasta que termine el minijuego y después voy a ir a otro sí gente ahí ya hemos completado el segundo minijuego y ahí ya hemos completado la misión y ya tendríamos un total de 80 coins así que genial y ahora vamos a ir a completar las otras misiones a ver cuál otra misión hay por acá abajo bueno yo me relargué nomás ya tendríamos dos de cuatro así que vamos a hacer otra más por acá tenemos otra misión acá adentro y a ver qué tenemos que hacer vamos a poner ok 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 bueno acá ya tendríamos que repartir helados creo o eso yo creo que hay que hacer acá están los helados acá arriba así que hay que agárralos y llevárselo a los clientes así que bueno vamos más rápido acá está el cliente ahí se lo doy y ahora vamos a buscar otro dale mirse más rápido ahí agarro otro fue que son pesados los helados eh y si agarran las latitas de de bebida van más rápido así que les recomiendo eso no no llegué a ver creo ah sí sí lo hice lo hice pude bueno al menos pude hacer la misión y ya la tengo completada así que ya he hecho tres de cuatro y ahora vamos a hacer otra misión más y listo y ahí ya tendríamos cien coins o sea cien monedas bueno esta misión es la que me la que recién hice y está como buggeadísimo todo así que no sé espero que salga ahora porque recién se buggeó todo bueno al parecer no sé qué pasó porque me quitaron todas las monedas que tenía y no sé qué clase de buggeos esto bueno gente por fin me funcionó porque miren se acuerdan que ayer bueno ayer en realidad grabé ayer lo que vieron recién que como que estaba re buggeado la parte de este de esta misión que hay que hacer acá de este minijuego de la chica esta que no me acuerdo el nombre bueno la parte de este minijuego estaba re buggeado en el día de ayer y bueno digo para qué voy a subir este video si anda todo re mal todo re buggeado el juego y no tiene sentido y resulta que me habían quitado también las monedas que tenía como ciento algo ayer y resulta que hoy entro al juego y ya me dieron la misión completa de este minijuego que era lo único que me faltaba así que cuando entré ya me dieron la recompensa de este minijuego y ya tengo 210 monedas así que ahora lo último que me queda hacer es ir a hablar con él que se llama como era que se llama este chico Mike Mike ya me olvidé el nombre así que vamos a reclamar y me han dado 100 coins y acá le decimos que ok y ahora hay que ir a la tienda porque este video es para poder conseguir lo que vendría siendo un pin de Stranger Things que es nomás haciendo las misiones así que tienen que entrar el juego que está en la descripción es como un Wonder Woman que yo dije en un video anterior nada más que este tenés que hacer minijuegos así que venimos acá y hablamos con esta chica y como pueden ver acá están todos los ítems que hasta por el momento se pueden conseguir estos tres ítems la verdad que están demasiado caros los primeros dos que sale 3500 y 3000 hay que jugar muchísimo este juego para poder conseguir estos dos ítems pero bueno en este video nomás vamos a conseguir este pin que sale 50 moneditas así que vamos a comprarlo y vamos a poner comprar y ahí está cargando y como pueden ver ya lo hemos conseguido emblema conseguido este ítem es completamente gratis para nuestro avatar no es para el juego sino ya es para el avatar así que ahora lo vamos a ir a ver a mi inventario y así a ver como es este ítem que es gratis bueno acá estamos en mi inventario y acá tenemos el ítem que es este de por aquí que se llama Starcourt bag que es un accesorio un ítem frontal para el avatar así que bueno miren si yo me lo pongo a ver vamos a esperar como pueden ver acá está súper joya es una estrellita lo que tiene me gustó bastante así que bueno espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like suscribirse para más y ahora sí nos vemos en un próximo video chao adoro los finales felices mi guapa jújújújú jújújújújú mi guapa al café vc ¡Niam, niam, niam!